Bienvenidos a las noticias, este es el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica y es un gusto saludarlos al cierre de esta semana para entregarles la información más importante de Vitalito y el departamento de Luila, enseguida nuestros titulares Atención, estudiantes de la Universidad Surcolombiana en Vitalito se mantienen en paro protesta por los recursos para la universidad pública como en el resto del país Se agrava situación vial por aumento de lluvias, nueva caída de rocas en Pericón Guidaños en la vía alterna Naranjal Cicana El 2 de noviembre en Vitalito, la 18ª cumbre del macizo colombiano tendrá como invitado central al experto en gestión ambiental Gustavo Wilches Chaus Cineasta Gustavo Nieto Ro habló en Vitalito de Cine y Sociedad a través de una conferencia en el marco del séptimo encuentro pedagógico de la institución educativa normal Arrancó Cisben 4 con encuesta Casa a Casa en Barrio de Vitalito Último día para aprovechar descuentos en el pago de las multas de tránsito de años atrás Y en deportes quedó establecida la fecha para la final departamental de ciclismo intercolegiado Alfa Noticias, su magazín regional Atención que continúa el cese de actividades por parte de los estudiantes en la Universidad Surcolombiana incluida la sede de Vitalito Este viernes se realizó una asamblea multiestamentaria en donde participaron los estudiantes que cursan distintas carreras en esa ciudad En la Universidad Surcolombiana sede de Vitalito se realizó la asamblea estamentaria conjunta en la que participó la comunidad universitaria de la Busco y la Universidad de la Amazonía en donde se discutió la posibilidad de unirse al paro nacional que adelantan las universidades en defensa de la educación pública Pero ya algunos programas han realizado asambleas donde ellos toman postura por ejemplo hay un consenso general en que tenemos que defender la educación superior todos estamos en ese tono Hay un consenso o se siente un consenso mayoritario en participar en la movilización del 29 de octubre y en la del miércoles el 31 de octubre Entonces ahora vamos a entrarles a debatir el contenido de las actividades que vamos a realizar previo a las movilizaciones y posterior a ello En la asamblea se presentaron opiniones encontradas respecto a la idea de apoyar el paro nacional de las universidades públicas Hay quienes hemos mencionado que los derechos que adquieren los universitarios y las universidades y el presupuesto de las ganancias siempre ha tocado a través de movilizaciones siempre nos ha tocado así, las vías de derechos no han sido efectivas Entre tanto Gustavo Gutiérrez, estudiante de la sede central de la USCO hizo una exposición de las razones por las que la sede central de la universidad tomó la decisión de apoyar la protesta de las universidades públicas acciones que consignaron en un documento dirigido al gobierno nacional y al Congreso de la República A partir de la situación que está viviendo la universidad pública a nivel nacional y no solo la universidad pública sino las instituciones de educación superior en donde se busca dejar de garantizar un derecho y volverlo un servicio para quienes puedan pagarlo se ha generado una articulación nacional en donde hemos analizado esta situación y desde esas diferentes instituciones de educación superior hemos desarrollado a partir de la plataforma de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior un pliego de exigencias radicado al gobierno nacional y al Congreso de la República Y con la llegada de las lluvias más fuertes y más frecuentes se agravan los problemas de las vías en la zona sur del departamento de Luila Esta semana, concretamente este jueves, se presentó caída de roca nuevamente en el sector de Pericongo y hay daños complicados en la vía alterna Naranjal-Sicana Tanto las autoridades y las fuerzas vivas en el sur del departamento y en el departamento del Putumayo asimismo los gremios, comerciantes y empresarios se quejaron y exigieron respuestas inmediatas del gobierno nacional Las lluvias permanentes registradas durante la noche y madrugada del jueves en los municipios del centro y sur de Luila revivieron las emergencias en el sector de Pericongo vía nacional entre los municipios de Timana y Altamira En la zona de Pericongo se reportó la caída de rocas por lo cual el cierre de las carreteras se prolongó durante varias horas en la mañana de hoy A esto se suma la falta de atención de la concesionaria Aliadas para el Progreso al punto que esta mañana las rocas que se encontraban sobre la vía en Pericongo tuvieron que ser removidas por unidades de la policía de carreteras, los bomberos y ciudadanos Entre tanto, la situación de la vía alterna también se complica a raíz del daño en la banca en varios sectores La situación vial es crítica y con este panorama la mayor parte de vehículos deben movilizarse por la vía Acevedo-Suaza la cual también registra inconvenientes en varios sectores además de registrar tramos en pésimas condiciones La carretera nacional Pitalito-Neiva está a cargo de Aliadas para el Progreso bajo la concesión de las denominadas vías de cuarta generación mientras crece el inconformismo entre gremios, comerciantes, ciudadanos y demás usuarios de la carretera en el Huila y Putumayo Por ahora, el gobierno nacional no se ha pronunciado a pesar de que fue uno de los puntos recurrentes en el taller Construyendo País que orientó al presidente Iván Duque Por algunos barrios de la Comuna Número 1 arrancó la visita casa a casa de los encuestadores del CISBENE 4 teniendo en cuenta que ha arrancado el barrido que se realizará en toda la ciudad Los coordinadores del programa aseguraron que las personas que realizan este trabajo están debidamente identificadas Este viernes 26 de octubre se iniciaron las visitas casa a casa por los distintos barrios del área urbana del municipio de Pitalito por parte del equipo de encuestadores del CISBENE 4 con el objetivo de actualizar la información de ciudadanos potencialmente beneficiarios de programas sociales del Estado Este primer barrido incluye los barrios por venir Ciudad de La Boyos y La Esperanza pertenecientes a la Comuna Occidental Los encuestadores plenamente identificados con carné, chaleco y gorra del CISBENE 4 llegarán a cada una de las residencias para recopilar la información que permitirá determinar los nuevos puntajes teniendo en cuenta estándares de vida e ingresos de las personas En esta oportunidad se utilizará un dispositivo móvil para la captura de información El CISBENE 4 busca garantizar que los recursos públicos lleguen a las familias que más lo necesitan a través de programas sociales dijo la administradora municipal de CISBENE, Marta Cecilia Muñoz Bermeo La vocera oficial recomendó que, en lo posible, la visita sea atendida por una persona que conozca la información de los integrantes del núcleo familiar referente a parentescos, condiciones de salud, formación académica e ingresos que genera cada persona La señora Muñoz Bermeo indicó que si la persona rechaza la realización de la encuesta quedará automáticamente excluido de la base de datos del CISBENE una vez concluya el proceso Finalmente, la funcionaria manifestó que la encuesta es completamente gratis y que nadie puede arreglar o mejorar el puntaje del CISBENE El calendario de visitas este viernes incluyó los barrios Porvenir, Ciudad La Boyos y La Esperanza en el sector de la Comuna 1 La torre de la iglesia de San Antonio, en el centro del municipio de Pitalito se iluminó de rojo en el marco de una campaña que es liderado no solo en el departamento de Luila también a nivel nacional y mundial que busca eliminar la polio y que promueve la vacunación a los menores contra esta enfermedad En Pitalito, la torre de San Antonio se vicio de rojo como conmemoración de la lucha mundial por eliminar la polio, enfermedad que ha ido desapareciendo pero que representa aún un grave riesgo para la población infantil teniendo en cuenta que tres países la registran El Club Rotarial de Pitalito se unió a los esfuerzos mundiales y desde esta ciudad envió el mensaje para erradicar la polio Lo que queríamos era conmemorar el Día Mundial de la Erradicación de la Polio Los rotarios somos uno de los principales aportantes de la erradicación de la polio en el mundo y falta poco para erradicarlo Solamente nos faltan tres países en los cuales tenemos 19 casos de poliomelitis y estamos a punto de erradicarla y por eso estamos buscando que la gente se concientice done para poder los rotarios llevar más vacunas a estos países y poder erradicar completamente esta enfermedad en el mundo El mensaje fue entregado a propósito de la jornada de vacunación este sábado en Colombia La vacuna contra la polio hace parte del esquema de vacunación que se aplica a los niños La polio es una enfermedad que afecta principalmente a los niños entre 0 y 2 años Nosotros cuando nacemos nos aplican esta vacuna pero lastimosamente hay países como Afganistán en donde faltan por erradicar completamente la enfermedad y encontramos 19 casos en el mundo y por eso decimos que estamos a esto solo de erradicarlo Estamos pidiendo las donaciones para poder llegar a estos países y poder llevar las vacunas Con la presencia del especialista en gestión ambiental y gestión del riesgo Gustavo Wilches Chao, su experiencia en la zona sur del país se realizará el próximo 2 de noviembre en el municipio de Pitalito la 18ª Cumbre del Macizo Colombiano La Cumbre del Macizo Colombiano es organizada por la Asociación de Organizaciones Socioambientales del Macizo Colombiano Alto Yuma con el apoyo de varias entidades entre ellas la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y la vinculación de otras como la Fundación WI y el Instituto de Cultura de Pitalito Las Cumbres del Macizo Colombiano surgieron en los años 90 como espacios para el encuentro la reflexión y el pensamiento alrededor del territorio que habitamos y que se convierte en una zona estratégica para Colombia y el mundo El viernes 2 de noviembre se realizará la versión número 18 de las Cumbres que tendrá como invitado central al experto en gestión ambiental y gestión del riesgo Gustavo Wilches Chao además de un panel sobre experiencias de organizaciones y conservación en el macizo con participación de organizaciones del Wila, Cauca y Caquetá asimismo un conversatorio sobre la visibilidad del macizo entre los tomadores de decisiones y los colombianos El evento es de ingreso gratuito y se desarrollará en las instalaciones del Centro Cultural Surcolombiano Héctor Polanía Sánchez a partir de las 8 de la mañana del 2 de noviembre Adicionalmente como parte de la jornada estará abierta la exposición itinerante Oso pasó por aquí de la Fundación WI Hasta este 31 de octubre tienen plazo las personas que tienen deudas de años anteriores con el Instituto de Tránsito y Transporte en el municipio de Pitalito Hay otras noticias en un recorrido por la localidad El próximo 31 de octubre se vence el último plazo para poder acceder al descuento del 70% en intereses de moras sobre sanciones de tránsito en el municipio de Pitalito Las personas que estén en estado de morosidad y que hayan sido sancionadas antes de 31 de diciembre de 2016 podrán acceder a este importante descuento aprobado por el Honorable Consejo de Pitalito En el Acuerdo 048 de 2017, el Consejo Municipal autorizó estas rebajas con el objetivo de facilitar a los infractores la posibilidad de ponerse al día con esas deudas evitar embargos, reportes a centrales de riesgo y además sanciones procedentes que se puedan ejecutar desde la oficina de cobro coactivo de la entidad Las personas que deseen cancelar sus obligaciones pueden acercarse a la oficina de cobro coactivo ubicada en el segundo piso de la terminal de transporte y solicitar el descuento que está permitido a infracciones y acuerdos de pago incumplidos 471 partos en menores de 19 años se han registrado en el municipio de Pitalito en lo corrido del 2018 aseguraron voceros de la Secretaría de Salud Local quienes coordinan las actividades de intervención en el tema de embarazos en adolescentes Los datos señalan que 19 menores entre 10 y 14 años terminaron su periodo de gestación este año y 452 entre 14 y 19 años de edad Aunque las cifras siguen siendo altas, se presentó una leve disminución frente a los datos registrados a la fecha en la vigencia anterior En una serie de operativos realizados conjuntamente entre uniformados del Fuerte de Carabineros de San Agustín el Batallón Magdalena y la Dirección Territorial Sur de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-Cam se logró la incautación de 884 postes de roble blanco El material vegetal había sido extraído de los bosques del Distrito Regional de Manejo Integrado DMRI Peñablancas en la vereda Resinas del municipio de Pitalito Asimismo, las autoridades lograron el decomienzo de 41 multos de carbón vegetal de diferentes especies entre estas roble en la vereda Laureles también del municipio de Pitalito, donde se advirtió la tala de por lo menos 10 hectáreas de bosque perteneciente al área amortiguadora del DMRI Peñablancas Para producir esa cantidad de carbón fue necesario quemar cerca de 5.5 metros cúbicos de madera En cumplimiento de nuestra función de inspección y vigilancia, se realizaron algunos operativos que permitieron el decomiso de madera vedada es decir, que no tienen ningún tipo de permiso de aprovechamiento señaló Genaro Lozada Mendieta, director territorial sur de la CAM En ambas diligencias no se logró la captura de los implicados debido a que el material fue abandonado una vez vieron la presencia de las autoridades El SENA en Pitalito abrió hasta el 5 de noviembre una nueva oferta de formación académica para los interesados en los municipios del sur, en donde atiene Radio de Acción el centro localizado en esta ciudad Son 5 programas tecnológicos y 8 técnicos los que están disponibles para el proceso de inscripción Para el 9 y el 13 de noviembre se ha previsto la realización de las pruebas iniciales a los postulados La formación para los seleccionados se empezará en el mes de enero del próximo año, aseguraron voceros del SENA Se acercan las actividades feriales en el municipio de Pitalito ¿Qué esperan los ciudadanos? ¿Cuáles son las expectativas frente a la realización de estas ferias? Ese es nuestro tema del día, hoy en la encuesta ciudadana Pues espero que sean algo como han sido anteriormente que sean tranquilas, tradicionales que con sus cabalgatas todo que sean tranquilos como ha sido antes no que haya como pasadas tu día mucha violencia, mucho atraco, mucho robo ¿Comercialmente le vaya bien a Pitalito? porque vienen de muchas partes del país Pues la verdad es que yo poco me interesan las ferias pero si espero que hayan unas ferias buenas Lo mismo de siempre, vamos a ver qué cosas nuevas trae pero pues de pronto lo que mido un poquito de pronto la economía por lo menos estoy hablando para el sector del campo Yo cada año voy a las ferias y yo no miro cosas así diferentes o sea cosas que uno queda guau, que diga hasta allá no es algo diferente, no, no pero pues en general, pues sí, bueno hay buena seguridad No sé papi Yo cada que como casi a mí la ropa no me gusta Pues muy buenas porque siempre viene viene gente de personas de otros lugares del país entonces esperamos que sea una excelente feria todos los años se hace un esfuerzo grande para organizarla entonces este año se ve que pues hay muy buenas expectativas al respecto Momento para hacer una pausa en las noticias Estamos en el canal 6 de Alfa Sur y Fibra Óptica En minutos volvemos con más información Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica Seguimos con las noticias El cineasta Gustavo Nieto Roazo en el municipio de Pitalito participó del encuentro pedagógico de la Escuela Normal Superior en su séptima versión Aquí habló sobre cine, pero también entregó recomendaciones importantes a los jóvenes y a los estudiantes sobre cómo elegir el cine El director de cine Gustavo Nieto Roa presentó en Pitalito la conferencia El cine es reflejo de nuestra sociedad en el marco de la programación del séptimo festival pedagógico de la institución educativa Normal Superior El director de la película Mariposas Verdes, cuya trama gira en torno al bullying habló de la importancia del cine en la vida y en la formación de las personas El poder de las imágenes es muy grande sobre la psiquis de las personas sobre todo lo que esa persona sienta y piensa por eso el ver cine es una manera de adquirir una educación, una formación mi película Mariposas Verdes que trata un tema muy actual hoy en día de lo que sucede en los colegios con el bullying es una película que transforma a quienes la ven, ese es el poder de las imágenes y los transforma para mejor El cineasta manifestó que su visita a Pitalito fue una gran experiencia anunció que empezará a hacer el análisis del cual de las historias narradas por Gerardo Meneses a través de sus libros es la que más se presta para ser llevada al cine y que la película sería grabada en Pitalito Estar aquí en Pitalito ha sido una gran experiencia y también ha sido un momento de inspiración y de creatividad y vamos a hacer una película aquí en Pitalito basada en un libro del gran escritor Gerardo Meneses estamos estudiando cual de todos esos libros sería el que más se presta para hacer una historia una película que estaremos grabando aquí el próximo año Luego de su visita a Pitalito el cineasta saldrá del país en donde tiene exhibiciones de la película Mariposas Verdes y asiste a festivales y encuentros con directores y personas vinculadas con las producciones cinematográficas tengo exhibiciones especiales de Mariposas Verdes y asisto a festivales de cine asisto, acudo a encuentros con otros directores, productores, con gente del negocio, de la distribución y de la exhibición entregó algunas recomendaciones a los jóvenes laboyanos sobre el cine y las películas que deben ver Para la juventud laboyana, miren cine, presten mucha atención que películas ven porque si ven las equivocadas también les hace mucho daño así que vayan a cine, vean sus celulares, escojan lo que quieren ver y escojan películas y series que los motiven y que los ayuden a lograr sus metas personales Con el objetivo de incentivar la investigación entre los estudiantes la institución educativa Montessori desarrolló su Feria de la Ciencia en donde se presentaron trabajos en distintas líneas de investigación Con el objetivo de que los estudiantes empiecen a desarrollar competencias en el tema de la investigación la institución educativa Montessori realizó la Feria de la Ciencia evento liderado por el Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental al que se vincularon las sedes de primaria y las jornadas de la mañana y tarde El objetivo de la Feria de la Ciencia es enseñarle a los muchachos a realizar proyectos de investigación a que aprendan a plantear una pregunta, a describir un problema a realizar los objetivos, la metodología, a que hagan unos resultados y unos análisis de resultados Ese es el objetivo que tenemos hoy con la Feria de la Ciencia y hemos vinculado a las escuelas de primaria y también a las sedes de la mañana y de la tarde de acá del Colegio Montessori, sede principal Los estudiantes trabajaron diferentes líneas de investigación en el área ambiental física, química, conservación del medio ambiente, entre otros En este momento hay líneas de investigación en la parte ambiental hay los niños de primaria, están manejando a través de proyectos conceptos de física, conceptos de química la conservación del medio ambiente Hay muchachos que han hecho investigaciones acerca del embarazo en adolescente se han tomado la tarea de ir al hospital, a sacar los registros del 2015 hasta el 2018 otros han hecho también en la parte deportiva, mirar cómo influye el rendimiento deportivo en la formación integral de las personas otros estudiantes han hecho acerca de sustancias psicoactivas Uno de los proyectos presentados en la Feria es el de la caracterización de aves y mariposas de la cuenca baja del río Guarapas en donde se ha logrado caracterizar 55 especies de aves y 25 especies de mariposas Desde el 2015 estamos realizando un proyecto de investigación que es caracterizar la fauna de la cuenca baja del río Guarapas nosotros estamos haciendo una investigación acerca de las aves y las mariposas que se encuentran en este sector, en la cuenca baja del río Guarapas venimos trabajando con el 2015 tenemos registradas 55 especies de aves y tenemos registradas 25 especies de mariposas ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que estas especies son especies vindicadoras y sabiendo qué especies se encuentran en este ecosistema podemos mirar el grado de contaminación y el grado de conservación La meta con este trabajo de investigación es la edición de un libro de la fauna y flora del río Guarapas que estará ilustrado con las pinturas hechas por los estudiantes Hasta este sábado se extenderá en el municipio de Pitalito la radio Teletone que la Asociación de Discapacitados, ASO DISPI viene desarrollando en el municipio de Pitalito con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades Hasta este sábado se extenderá la radio Teletone organizada por la Asociación de Discapacitados de Pitalito, ASO DISPI con el objetivo de recaudar recursos para financiar las actividades de la organización que trabaja diferentes programas con esta población en Pitalito Los puntos a los que se pueden acercar los laboyanos a realizar sus aportes y contribuciones se encuentran ubicados en la sede de ASO DISPI en la sede Comunal Gloria Lara en la Plaza Cívica y en la emisora La Preferida Los organizadores de la actividad manifestaron que pueden donar libros, material didáctico, elementos de cocina y dinero en efectivo La representante legal de la asociación manifestó que este sábado será ubicado un punto para recibir donaciones en el Parque Central con el objetivo de que los laboyanos que aún no se han vinculado con la actividad lo hagan ASO DISPI lidera varios procesos con la población discapacitada en Pitalito como cursos de baile y actividades pedagógicas con el objetivo de que esta población cuente con mayores posibilidades de inclusión en la sociedad Dos jóvenes del municipio de Pitalito adoptaron a un adulto mayor que requería atención El proceso fue apoyado también por la AS Municipal Manuel Castro Tobar Aquí está la historia Definitivamente los buenos somos más Así lo demuestran dos jóvenes hermanos de un gran corazón que son el ejemplo vivo de la solidaridad y el amor por los demás sin importar su condición Ellos viven en la vereda El Macal de Pitalito pagando arriendo en una pequeña vivienda y aunque parezca increíble adoptaron a un abuelito Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, sí señor, gracias a Dios Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien Así como ustedes, nosotros también nos preguntamos ¿Qué motivó a estos jóvenes a hacerse cargo de este abuelito desconocido como si hiciera parte de su núcleo familiar? Que no tiene a nadie más Que no tiene a nadie más por aquí, o sea, sería inhumano no hacerlo Nosotros tenemos que hacerlo, yo sentí que tenía que hacerlo En la casa, cuando hablé con mi hermano, dijimos que él no tenía a nadie y que teníamos que tenerlo en la casa porque no lo podíamos dejar por ahí en la calle con esa diabetes que carga, con los problemas de los ojos sin que nadie le tenga una alimentación fija no podíamos dejarlo así Bueno, Israel, pues él fue un día a la casa donde nosotros vivíamos antes a pedir que le agrandáramos una piecita y desde ahí vive con nosotros hace cinco meses no le cobramos nada, le damos una comidita y pues tiene un techo y con nosotros una familia que no tiene por aquí y en ese momento le hacen como al Chai todo el mundo le hace el quité por lo que pasa, por lo que sufre, por lo que tiene pero en realidad algún día uno va a tener que pasar por lo mismo y tal vez alguien aparezca también que no tenga nada que ver con nosotros y también nos ayude de alguna manera se vuelven como niños bueno, estamos ahí ayudándonos y ayudándonos porque en realidad de alguna forma él nos ayuda también a nosotros nos sentimos acompañados Don Israel, de origen antioqueño, llegó al Huila, como dice él, por andariego buscando opciones de trabajo y se amañó en pitalito pero sus dificultades de salud y la edad no le permiten trabajar como él quisiera hacerlo por eso la vida y esta tierra surhuilense le envió dos ángeles que cuidan de él mejor que su propia familia que le doy gracias al señor también que me dio esta oportunidad de estos muchachos que me vienen acá para que me den una porradita y la comidita porque no tengo más que hacer porque te cuento que hubiera por mis vistas si no hubiera por mis vistas pues sería otra cosa más distinta, ¿no? al menos pudiera uno trabajar algo por ahí y ahora pues como casi no me digo nada entonces no me da el día siempre a la comidita y todo sí señora, lo quiero como igual lo hago a los hijos usted sabe que los hijos son hijos y entonces pues yo los muchachos de estos que me hacen lo que me están haciendo pues no los va a querer uno y me dan la comidita y ya veo que me llevan por ahí para salir por ahí porque en realidad pues no hacen los hijos por eso la S. Manuel Castro Tobar visitó a esta familia para ofrecerle una donación para la vida campaña que se adelanta desde la estrategia ser para servir del programa de humanización donde todos los funcionarios de la entidad prestadora de salud hicieron su aporte para lograr estas ayudas en mercado él los necesita muchachos y usted sabe que eso solamente se recoge en la tierra para estar arriba después de mi vida a usted de verdad felicitarles agradecerles mucho muchachos es un pequeño detalle con mucho cariño todo lo que podamos hacer desde la S. Malgruzo Tobar en nuestro puesto de salud de paradiso Jefferson, allá vamos a estar prestos para que usted de pronto llegue a Israel cuando tenga alguna necesidad En Pitalito son muchas las familias necesitadas por ello la S. Manuel Castro Tobar seguirá unando esfuerzos con sus funcionarios y demás personas que quieran vincularse para incluir a más familias en la campaña Donación para la Vida La verdad no nos alcanzan las palabras yo creo que no nos alcanzarían son sentimientos encontrados con mi hermano siempre decimos que aquí hay algo particular es que hay mucha gente que siempre vive sintiendo lástima pero son muy pocos los que hacen algo y nosotros vivimos pues no vivimos no somos ostentuosos vivimos del jornal y de lo que tenemos y ver que alguien se motivó a traernos algo a darnos algo es muy conmovedor y se siente una agradecimiento siente que no estás solo que hay mucha gente también de buen corazón y definitivamente le agradecemos a todos los que vinieron hoy por este detalle tan bonito y pues nada no queda más que decirles gracias muchas gracias gracias El Huila, el Putumayo y el Amazonas fueron beneficiados en el marco de la asignación de proyectos de regalías en la Ocatón que realizó el Gobierno Nacional para el caso del Departamento del Huila, el municipio de Rivera, obtuvo recursos para un proyecto de una a la medida de la felicidad. Estas son otras noticias en el siguiente recorrido informativo por la región. Los sectores que concentran los mayores recursos aprobados son Transporte, con tres proyectos por 45.938 millones, Vivienda, Ciudad y Territorio con cuatro iniciativas por 6.603 millones y Minas y Energía con dos proyectos por 2.337 millones. Los departamentos de la región centro-sur beneficiados en esta gran jornada de aprobación liderada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, son Huila, Tolima, Putumayo y Amazonas. La directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, explicó que la Maratón de Regalías empezó el 6 de octubre y se va a citar nuevos OCAV y Ocaltones. Dentro de los proyectos que fueron aprobados se encuentra una Alameda de la Felicidad en el municipio de Rivera, Huila. Se revisaron la oportunidad y calidad en el servicio educativo a niños, niñas y adolescentes y jóvenes en los 35 municipios no certificados en educación del territorio huilense y que tienen discapacidad cognitiva, visual, auditiva, autismo y física, entre otro tipo de discapacidad. La secretaria de Educación, Gloria González Perdomo, señaló que se hizo una revisión en todos los aspectos referentes al desempeño de los profesionales que orientan este programa. La idea es confirmar que efectivamente sí existe ese acompañamiento, asesoría y sensibilización a la población con discapacidad y a los integrantes de la comunidad educativa, rectores, coordinadores, docentes y padres de familia, para que se integren a este propósito de inclusión social en el sistema educativo de las personas con discapacidad, explicó la funcionaria. Añadió que si bien el desempeño de Azor Huil es positivo, el propósito es insistir en esta orientación y capacitación a los docentes de aula, padres de familia y estudiantes sobre la sensibilización frente al manejo de la población con discapacidad en las instituciones educativas, tanto en lo pedagógico, lo social y lo emocional. La Oficina de Productividad y Competitividad de la Gobernación del Huila comenzó el proceso de creación de la cooperativa Tienda Marca Huila para formar a los productores regionales en cooperativismo y asociatividad. Juan Sebastián Gutiérrez, jefe de la Oficina, dijo que el objetivo de esta iniciativa es dar continuidad al trabajo que se viene haciendo a través de la tienda Marca Huila para abrir mercados regionales e internacionales con productos de la región. Queremos dar sostenibilidad para que dure en el tiempo el trabajo que la comunidad, los productores, los campesinos, el sector privado y el educativo ha consolidado con la participación en ferias de los establecimientos comerciales, creando la cooperativa Tienda Marca Huila, anotó el funcionario. Sostuvo Gutiérrez que el propósito es que el proyecto Tienda Marca Huila tenga continuidad, pues ha sido exitoso al dar resultados rentables para los productores, pues elimina a los intermediarios en toda la cadena de comercialización, lo que implica que las ganancias son directamente para los productores. Según la misma entidad, cerca de 100 productores han demostrado su interés de hacer parte de la cooperativa, entendiendo que la asociatividad y la economía solidaria son un excelente camino para poder ser competitivos. Volvemos a las calles de las ciudades, le preguntamos a los laoyanos cuál es la expectativa frente a la realización de las actividades feriales en el municipio de Pitalito. Aquí está la respuesta de los consultados. Bueno, pues esperamos que al menos haya más seguridad y que las cosas se den un poquito mejor que los años anteriores, que venga más comercio, más artesanía, más de todo lo que necesita en el pueblo, más exhibición. No, pues espero que haya tranquilidad, no, porque la verdad nosotros vivimos en estos barrios de acá y hasta acá se siente el ruido. ¿La expectativa es que siempre la hagan mejores que las que siempre han hecho? Es muy bonito porque es algo cultural, a mí me parece algo espectacular cuando, más que todo cuando salen los caballos, es un evento muy bonito y especialmente para los niños ver este tipo de eventos. Lo que sí tengo es una incomodidad con el tema de la regada del excremento de los caballos, eso sí. Y tenemos una expectativa muy bonita acerca de todo lo que viene para Pitalito con este evento especial. La gente de aquí de Pitalito y del campesinado tienen es que de la feria siempre la gente casi aprovecha todo lo que es la promoción de las ollas, platos, platones, cucharas, cubiertos, cuchillos. Hay mucha gente que aprovecha todo lo que es la promoción de la ropa porque traen blujines y blusas. Solamente decirle a los organizadores de la feria que cobren este año los impuestos más baratos para que la gente y todos podamos trabajar. Espero organización, poco más la organización por la vía principal que es la avenida Pastrana, el control de los sitios donde se venden comidas, alimentos, bebidas, más que todo ese tipo para poco más y de seguridad, obviamente donde va a haber fiestas. Espero ese control y poder participar, sí, de todo el aspecto artesanal y equino. Espacio para mensajes de nuestros anunciadores, en minutos más información en el canal 6 de Fasur Fibra Óptica. Está viendo Alfasur Fibra Óptica. Y después de varios intentos, finalmente quedó establecida la fecha para la final departamental de ciclismo intercolegiado. El colegiado será este fin de semana en la ciudad de Neiva. Esta y otras noticias en el siguiente resumen deportivo. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, se hará inicio a la final departamental de ciclismo perteneciente a los Juegos Súperate del presente año. El evento, que había sufrido varias postergaciones, fue programado ahora por parte de quienes tienen a su cargo la dirección de los Juegos en el Huila. Las competencias que se ejecutarán en horario nocturno, tendrán como escenario la avenida que estén en inmediaciones de surabastos en Neiva, donde se concentra todo el desarrollo de la prueba ciclística. Para esta oportunidad, la representación de Pitalito recae en la delegación integrada por corredores de la institución educativa Montessori y la integran los estudiantes Karen Martínez, Ronaldo Rojas y John Freddy Carvajal, deportistas que alcanzaron sus cupos luego de competir en la fase municipal. En esta oportunidad, la delegación cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes de Pitalito, lo mismo que el decidido acompañamiento de los padres de familia. Con la nueva competencia, se busca alcanzar los cupos para ir a la final nacional que se cumplirá próximamente en Barranquilla. Preparación constante realizan las escuelas deportivas de Confíe en el municipio de Pitalito, entre ellas la de fútbol que cuenta con la dirección del profesor Rodolfo Correa, lo mismo que la escuela de natación, orientada por el maestro Harold Paladines, personas que buscan llevar a sus dirigidos hasta Garzón, ciudad anfitriona de los juegos de integración de las escuelas Confíe. La actividad promovida por la dirigencia de la empresa cooperativa, busca integrar a la comunidad que hace parte de las escuelas que fundamentan el deporte entre niños y niñas y que están incluidas en el plan de acción de la entidad financiera. El encuentro en la ciudad de Ocesana está previsto para los primeros días del noviembre del presente año, hecho que favorece la inclusión de los deportistas que además adelantan sus estudios en varias instituciones educativas de Pitalito y de los demás municipios de Alvila. En lo que corresponde a la oficina radicada en Pitalito, se determinó brindar todo el apoyo para que se facilite la formación integral de los niños y niñas que tienen vínculo con la entidad local. La comunidad de Pitalito de nuevo tiene la oportunidad de realizar prácticas deportivas, recreativas y de sano esparcimiento cuando este domingo puedan volver a estar vinculados con lo que corresponde a la ejecución de la vida activa y saludable. La nueva salida del deporte de la actividad física se cumplirá desde las 8 de la mañana sobre la carrera quinta este de la ciudad, donde se pondrán en escena los tradicionales deportes, pero sumado a ello, se hará énfasis en el ciclismo y de manera especial con los practicantes de esta disciplina y su modalidad de acrobacias, denominada también como STUN. Con la puesta en marcha del STUN, se busca ofrecer espacios de participación a los niños y jóvenes que optan por poner a prueba sus habilidades y destrezas en el manejo de la bicicleta. Los organizadores de la vida activa y saludable esperan que la comunidad de Pitalito se congregue en buen número para que disfruten de la actividad física y alcancen mejor talidad de vida con la puesta en marcha del deporte y la recreación. ¡Suscríbete al canal! Este proyecto no solamente va como que ya se diga al turismo, sino adicionalmente va al desarrollo integral de lo que es el Huila, como para eso por descubrir que es lo que estamos trabajando. Y yo sé que la UCAD se va a sentir muy contenta porque efectivamente Putumayo, Caquetá, sur del Tolima y parte del Cauca, que no está en esto acá, pero que son hermanos, son parte de las personas que visitan permanentemente el Huila. Y Rivera siempre suele ser el punto de encuentro. Se ha convertido en un centro de convenciones y se ha convertido en un centro de turismo muy calificado. Entonces, muchas gracias a nosotros, además de esto, vamos a hacer un esfuerzo adicional con recursos propios del departamento de Huila y vamos a hacer el Museo Vial Rivera, con su estación Rivera, que ya está en este momento en plena estructuración. Ese Museo Vial va a ser el primer museo de estas características históricas, literales, y va a estar ahí también. Esa es una sorpresa para usted, que no lo sabía, ya se vuelve en pleno proceso de estructuración al cambio. El Museo Vial de Rivera, que complementa la granada, la media y la ciclorruta. Muchas gracias a la UCAD, a todos ustedes, muy amables. Presidenta, a la Secretaría de Técnica, muchas gracias. Yo le tomo ahí la palabra un segundo para reconocer el compromiso del gobernador, de su equipo, y seguramente el suyo también en este proyecto que nosotros vimos cómo nació y la idea que nació y en lo que resultó, y eso también implicó un esfuerzo financiero bien fuerte. Entonces, fue un proyecto que entró por, creo que menos de la mitad de lo que hoy se está aprobando, y dadas los conceptos técnicos y solicitudes de los diferentes ministerios, y a veces uno hoy también se hace parte, y eso hay que reconocerse lo que María Antonia hace parte, creo que casi que del equipo de la región para andar los proyectos, y pues se hace lo que se puede, pero igual hoy en día creo que hay que reconocer que es un muy bonito proyecto, y muy bien estructurado, y le va a dar mucha visibilidad a ese corredor. Entonces, felicitarlos y felicitarles el compromiso, porque sé que fuera otra entidad, o de pronto no tuvieran ese compromiso real con el proyecto, se hubiera abandonado. Acabamos de aprobar aquí en Bogotá, en la OCAD, del Centro Sur, con presencia del Ministerio de Hacienda, de Planación Nacional, del Ministerio de Minas y Energía, y por supuesto, liderados por un proceso de construcción del desarrollo huilense, un importante proyecto para el Departamento del Huila, la gran Alameda Ciclorruta, la felicidad del municipio de Rivera, consolidar turísticamente a Rivera, darle forma al Huila un paraíso por descubrir, avanzar en la estrategia de mejoramiento del ingreso económico, son 16.500 millones de pesos, 1.900 millones de pesos del municipio de Rivera, el restante de ese importante recurso del Departamento del Huila, para consolidar a Rivera como un municipio referente de un turismo huilense, que hoy está visibilizándose a nivel nacional. Están pasando cosas buenas en el Huila, y esta es otra más, que sigue complementando que el Huila todo se encuentra en obra, compromiso de un gobierno de resultados. Un agradecimiento enorme al doctor Carlos Julio González Villa, el gobernador del Departamento, a todo el equipo de trabajo de la Secretaría Departamental de Planeación, porque hoy se hace realidad un proyecto de impacto regional, la gran Alameda peatonal, que va a cubrir los 4.7 kilómetros de vía, desde el cruce Campo Alegre de la Iba Rivera, hasta el Hospital Divino Niño de nuestro municipio. Este va a tener impacto no solo para los 23.000 habitantes de la región, sino también para toda la región surcolombiana. Es un esfuerzo que hemos hecho gigante, y hoy, aún más, se demuestra la capacidad de nuestro gobernador para trabajar en equipo con los 77 municipios, pero en especial con el municipio de Rivera. Esto es un agradecimiento, que esperamos que nuestro gobierno, nosotros, podamos estar entregando esta gran obra que va a impactar a toda la región surcolombiana. Y el dúo TK alcanzó una importante figuración en un evento nacional, porque, además, fue el grupo invitado en este certamen. Ellos son del municipio de Pitalito y son los artistas destacados en esa emisión del Magazine Regional Alfa Noticias. Un dúo de artistas radicados en Pitalito, intérpretes de música rap, participaron en la ciudad de Bogotá en el evento True Fice y Stereo Byte, en donde participaron varios artistas del género. El dueto TK fue el invitado nacional en el evento. Fue excelentísimo la gente de Bogotá, también para la gente de Pitalito, que nos apoyó antes de irnos. El recibimiento fue muy grato, ya que la gente supo que fueron nueve horas viajando para representar la música, para representar el huila. Hubieron varios artistas de alta categoría allá. Para este evento la gente tendría que haberse inscrito y hacer unos procesos para eso. Nosotros fue invitados, invitados nacionales. Fuimos los únicos que fuimos como los más lejos hacia el evento de Bogotá. El evento sirvió de motivación para los artistas lavoyanos, teniendo en cuenta que llevan poco tiempo en la escena musical en Pitalito, donde apenas se empieza a promover la cultura rap y que tienen poco apoyo por parte de los medios. Esto fue muy motivador, fue algo muy buenísimo, ya que ya se sabe que en la ciudad de Pitalito apenas estamos tratando de promover esta cultura para que se dé un poco a conocer más, ya que viene siendo una música con buena letra. Yo sé que este género tiene un poquito de problemas y son cositas acerca de que los medios y la radio no apoyan mucho, pero estamos tratando de hacer algo no comercial, pero con una buena letra para que se dé a conocer más. Los integrantes del Duoteca explicaron el significado del rap, ritmo que es utilizado para expresar sentimientos y emociones a través de la música. El rap, revolución, actitud y poesía. El rap para nosotros es la forma de expresar nuestros sentimientos, ya sea una queja o, mejor dicho, lo que nosotros tengamos por dentro, sacarlo y mostrarlo al exterior mediante música, mediante un ritmo, y mostrarle a la gente, demos el caso, si nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. El Duoteca hizo un llamado a la juventud para que se enfoquen en hacer arte y cultura que los alejará de situaciones de riesgo como la drogadicción y la delincuencia. Ahora vamos a la Galería Minorista de Cálamo para conocer cuál es el comportamiento en los precios de los principales productos de la canasta familiar para este fin de semana. Precios de los productos de la galería. Tenemos papas 600, 700, 500 y 400, dependiendo de la calidad de papa. También encontramos papas criollas entre 700 y 1.000 pesos la libra. Encontramos tomate que tiene la baja, por lo tanto se encuentra tomate a 500, a 700 y a 1.000 pesos la libra. Alberesja, un producto que baja de precio también, por lo tanto se encuentra a 1.000 en cáscara y a 2.500 o 3.000 de granada. Mango a 1.000 pesos la libra. Cebolla larga está entre 500 y 700 pesos la libra. Es un poquito sube precio la cabezona que está entre 1.500 y 1.300 pesos la libra. La roja a 2.000. Tenemos papaya a 700 pesos la libra. Tenemos cocos a 2.000, a 2.500. manzanas a 1.000, a 1.700, a 1.200, dependiendo del tamaño. O sea que los productos de la canasta familiar para este fin de semana se encuentran estables, por lo tanto una invitación muy cordial al pueblo de Pitalito que visite la galería. El precio de la galería de la panelita hoy está buena porque ayer hubo harta cantidad de panelas. Hay panelitas de 60.000 pesos, la paca en adelante, las negritas. Y por paquitas de la blanca 50.52, muy extra. Está baratita hoy otra vez. Carne pulpa de primera a 7.000 pesos, carne de segunda a 6.000 pesos, el hueso carnudo a 4.000, hueso carnudo como costilla a 4.500, el hígado a 6.000, pajarilla, riñón y corazón a 5.000, el callo a 5.000, chunchulla y boje a 3.500, carne de cerdo pulpa como el lomo a 7.000, pierna de cerdo pulpa con tocino a 6.000, costilla de cerdo a 6.000, tocino y empella a 3.000 pesos. Los precios para este fin de semana acá en la Galería Minorista son les ofrecemos pollito campesino a 3.500 la libra, les ofrecemos perniles a 3.800 la libra, igual, campesino, muy bueno, les ofrecemos alitas a 3.300 la libra, pechuguita sola a 4.500 la libra, campesina, o con alita a 4.000 la libra, les tenemos menudencia a 1.000 y 1.500 la libra. Los precios para este fin de semana son, tenemos la mojarra a 5.000 y a 4.000 pesos dependiendo el tamaño, la mojarra de río a 4.500 y 4.000 pesos dependiendo también los tamaños, la cachama de río está a 5.000 y a 4.500, el sábalo de río a 6.000 pesos, el bocachico de río a 6.000 pesos, también tenemos el bocachico magdalena a 8.000 pesos la libra y hay de 10.000 y 8.000 pesos también dependiendo los tamaños, capas magdalena a 8.000 pesos la libra, hay pequeños también a 7.000 pesos, hay de este capas a 6.000 pesos la libra, las cuchas de río originales a 12.000 pesos, el basa a 6.000 pesos la libra, el hueso de bagre a 7.000 pesos y a 6.000 pesos dependiendo de cuál sea, también tenemos el bagre, el bagre a 8.000 pesos, bagre cajaro, bagre dorado a 10.000 pesos la libra, bagre chantaduro a 9.000 pesos, la mistura para las cazuelas a 15.000 pesos, el camarón pequeño a 10.000 pesos, el salmón a 20.000 pesos, filete de mojarra a 8.000 pesos, cazuela ya lista para calentar a 10.000 pesos, la leche de coco a 3.000 pesos, la trucha a 8.000 pesos y 7.500, el camarón grande a 18.000. Así llegamos al final de las noticias, a ustedes mil gracias por su compañía, sigan con toda la programación del canal 6 de Alfazor Fibra Óptica, este domingo tendremos transmisión como es habitual de una de las parroquias de la ciudad de la Santa Misa, un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!